Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo educativo de Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y hoy no estoy solo porque me acompaña una amiga, iba a decir vieja amiga, pero es que ella no es vieja. Me acompaña la señora o señorita, señora o señorita maje. Señora siempre, todas las mujeres somos señoras. ¡Hola! ¿A partir de qué edad? A partir de cualquier edad. ¿Ah, sí? Claro. ¿Tú a algún señor le llamas señorito? No. No, pero... Pues las mujeres somos señoras también todas, independientemente de su condición y de su edad. Bueno, que yo cuando hice eso de señora me recuerda a Rocío Jurado. Ay, pues mira, buen referente, menuda diosa. Ahora tarde, señora. Es que yo me he vuelto como folclórico. La clavas, ¿eh? Eso de las clavas se puede malinterpretar, ¿eh? Ojo, cuidado. Ya veo ya. Que uno está soltero y entero. Y entero. Bueno, aquí no, aquí no me he venido. Bueno, maje... No me he venido esto, ya, ya, sí, me callo. Maje, si quieres decir que te pueden encontrar o por algún sitio, si pues lo dices y si no, pues no lo digas. Tú eres libre... Claro, yo prefiero que te encuentren a ti, ¿eh? Bueno, esto es un tutorial, porque tampoco... Esto es un tutorial, y esto no es para Dios. Esto es un tutorial para mi canal de YouTube, y que si luego por lo mejor lo subo también a mi podcast a Morejo Geek. Y bueno, resulta que hoy, maje, en el grupo de Cosas de Modernos, porque tú sabes que la gente de Cosas de Modernos tenemos un grupo de Telegram. Un grupazo. Un grupazo. Bueno, pues han hecho una pregunta de cómo hacer para grabar audio una conferencia. Ya puede ser hablando aquí, como estamos en el estudio de un servicio que ya hable de él en mi blog, y en un vídeo con mi compañero Ricardo Espinosa por México. Morning FM, como mañana en inglés, pero es un personaje final. Y bueno, estamos usando Morning. Puedes usar Gizzi, puedes usar en Google Meet, puedes usar Zoom, todas estas cosas, ¿no? Pues, ¿cómo grabar a alguien una charla desde tu propio equipo? El caso es que tú no estás grabando nada, lo estoy grabando yo. En este caso estoy grabando... Correcto. En este caso estoy grabando con OBS Studio, que no sé si sabes lo que es. No. Bueno, es un programa de gente friki, de gente friki. Es un programa que usan mucho los jugadores, los streamers, estos que hacen partidas online para emitir partidas en directo, partidas streaming. Qué bien. Y juegan y dicen, ¡ay, que me ha matado! ¡Ay, no sé qué! Pues ponte un corcho, no sea malo. Claro. Como decía Gila. ¿Quién me ha hecho un agujero? Pues ponte un corcho. Bueno, pues, entonces estamos hablando en el grupo Cosas de Modernos de cómo grabar una conversación en nuestro PC, pero que resulta que como tenemos PC antiguillo, algunas personas humanas, pues OBS come mucho recurso. OBS te ralentiza la máquina porque chupa mucho procesador y chupa mucha memoria. Y entonces hemos visto otra alternativa que la que yo suelo usar. Yo suelo usar simple Screen Recorder. Tampoco es algo que es, ¿no? Tampoco. Bueno, yo sé lo que es porque soy un fan. Porque alguien tenía que saberlo. Alguien tenía que saberlo. Alguien tenía que decirlo. Por Dios. Vamos a ver, entonces, un pequeño tutorial de cómo grabar una conversación, por ejemplo, para podcast, cualquier otra cosa parecida a los POSCA, inclusive para radio. Esto puede servir para radio. Totalmente. Este servicio de Morning FM que hicimos ayer en el POSCA lo usan sus creadores, inclusive para emitir conciertos de música clásica. ¡Guau! Sí, sí, sí. Espectacular. Y tú, si te quieres comunicar con otra persona, por ejemplo, Maje, con alguien, con tu prima de Albacete, por ejemplo. Ay, ojalá tuviera una prima en Albacete, che. Pues, en vez de llamar por teléfono, pues, conectáis a este servicio, ponéis a la sala un nombre que vosotros sepáis solamente y podéis estar bicheando, trabajando en el ordenador y en otra pestaña, en Morning FM, hablando tan tranquilamente de vuestras cosas. Pues, me encanta. Ahí está. Pues, me encanta que te encante. Sí, es que me parece una maravilla. Hombre, claro. Yo solamente traigo cosas buenas y bonitas y baratas. Se comenta, se comenta. Se comenta, se dice, se rumorea. Bueno, pues, lo que voy a explicar se puede hacer con OBS. Esto es para la gente que lo va a ver en vídeo. Estoy enseñando ahora mismo el programa OBS. Se puede hacer OBS. Se puede recoger el sonido del micrófono hasta las toses. Hasta las toses se pueden recoger. Y se puede recoger el audio del escritorio con OBS. Pero el tema es que a muchas personas OBS nos tira mucho el procesador y nos lo deja un poco lánguido. Así que vamos, voy a explicar cómo hacerlo, cómo grabar nuestro micrófono y al invitado o invitada en el PC, nuestro PC, usando Simple Screen Recorder. Así que, Maje, con tu permiso, voy a abrir Simple Screen Recorder. Que, por cierto, para la gente que está viendo el vídeo en YouTube, podéis ir a mi blog salmorejox.com. Y aquí, pues, allá dejé toda la información de explicar Ivos, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etcétera, en YouTube, explicando este servicio de Morning FM. Bueno, voy a abrir. Aquí veis, la gente que está en YouTube, veis que está Maje y estoy yo, ambos, en una sala de Morning FM. Se ven nuestros alias con unas barritas que van subiendo y bajando al ritmo de nuestras simpáticas voces y bonitas voces, sobre todo la de Maje. Y bueno, y bueno. Y no hay ninguna otra distracción. Y a mí me gusta mucho el color que me han puesto. A ti te han puesto rosa. A mí verde. ¿Eso por qué será? ¿Por qué será? Por algo será. Ahí te lo dejo. ¿Por qué has detestado que eres chica y yo chico? Me entiendo que no, porque no hay colores de chicos y de chicas. Antes, ya sabes, Maje, la chica era rosa, los chicos era el azul. Ya, estamos intentando quitarnos esto. Como todo lo demás. Pero bueno, que a mí mi rosa que me han puesto aquí me chifla. Y cuando grito se me va a blanco. No digo nada, ¿eh? Hostia, hostia. Y a ti no. ¿A ti te cambia el color? A mí no, porque yo no grito tanto como tú. Yo soy de voz templada. Sí, claro. Bueno, vamos a abrir simple Screen Recorder. También abierto a la gente. Voy a poner el navegador Maje. El navegador Maje, no. No hay ningún navegador que se llame Maje. Todavía. Voy a poner el navegador Maje aquí a la izquierda. Que yo estoy usando Mozilla Firefox. Y bueno, pues voy a abrir aquí ahora mismo el simple Screen Recorder. También decirle a la gente que nos está viendo y nos está escuchando que yo uso el subsistema de audio Jack, servidor de audio Jack. Y por eso vamos a hacerlo así. Bueno, lo de aquí es continuar. Voy a grabar y mirad estas opciones. Grabar mi micrófono y grabar también el sonido de mis auriculares. Lo que sería aquí en Novese grabar el audio del escritorio. Voy bien, ¿no Maje? Vas perfecto. Perfecto. Bueno, una vez que tenemos aquí todo marcada la opción de grabar mi micrófono y grabar el sonido del sistema, grabar el sonido de mis altavoces, le doy a continuar. Le vuelvo a dar a continuar, así voy a dejar lo que grabe en Matroska MKV, el code H.264 y el code de audio Borbis. Le doy a continuar. Ahora yo enciendo la vista previa aquí. Y bueno, permíteme que abra Carla, que no es otra chica, que es un programa que se llama Carla. Ahora han ruto mi micrófono que es mono para que me escuche yo las dos orejitas. Aquí está. Y bueno, Maje, ya tengo el grabador simple Screen Recorder. Es un grabador para grabar el escritorio, para grabar nuestro escritorio. Yo estoy en Linux, tú supongo que estarás como buena amante de la tecnología en Macos mínimamente, ¿no? ¿Qué? No me digas que estás en Windows que me... No voy a decir nada. No digas nada. Ni confirmo ni desmiento. Tú estás en la nube. Tú estás en la nube. Sí, como siempre, en la parra también. En la parra. Había un cantante que se llamaba Parrita. También. Sí, sí, Parrita. Bien traído. Tenemos un guión redondo hoy. Totalmente. Bueno, he abierto simple Screen Recorder, que es un grabador de pantalla, para grabar el escritorio, es decir, las carpetas, nuestro fondo de pantalla. Lo graba todo. El sonido que está saliendo por el navegador Firefox, que estoy usando yo. Lo graba todo. ¿Y yo? ¿Tú también estás usando Firefox? Presupuesto. Madre mía. Yo ya... Una persona para mí que use Firefox de primera, ya me merece todo mi respeto. ¿Ves? Eso de primera. A mí me... Tú me vienes a mí con Microsoft Edge o Internet Explorer, y como que ya voy yo con el pellizco pegado en el estógamo diciendo, esta persona no es mucho de... Bueno, entonces, ahora, tenemos simple Screen Recorder. Vuelvo a repetir, lo vamos a usar porque es más liviano, más ligero, que OBS Studio, que se puede hacer perfectamente con OBS Studio, pero la idea es usar un programa que sea más ligero que OBS Studio. Le doy Iniciar grabación. Y en este momento, Simple Screen Recorder, me está grabando mi micrófono, me está grabando también el sonido del escritorio, que es cuando... Es decir, lo que está saliendo por el navegador con la amiga Maje, que va a hablar en este momento. Hola. ¡Boom! Perfección. Y ahora veis cómo se mueve el búmetro de Simple Screen Recorder cuando hablo yo y cuando habla Maje, ¿verdad, Maje? Correcto. Todo correcto. Todo correcto. Y yo lo que hago es grabar mi escritorio. Si puedes contarme algo más largo para luego, para hacer la prueba final, como, por ejemplo, cuéntame... Cuéntame qué te... Bueno, cuéntame cómo te ha ido el día. Evidentemente, lo que se pueda contar. Y cuéntame un resumen ahí de tu día de hoy. Vale, pues el día ha sido otro día de correr y correr un poquito más luego. Y luego le hemos puesto un poquito más de velocidad para llegar a tiempo. En fin, yo hago tele y aquí pues la velocidad es la que es. Pero hemos llegado y mira, pues ya estamos cerrando este lunes, que afortunadamente ha pasado. ¿Hoy ha habido piestureo? Hoy no ha habido piestureo. Y hace tiempo que no hay mucho piestureo. Porque yo piestureo mucho en la playa y en mi maravilloso cabo de gata, al que no puedo ir porque como estamos perimetrados, perimetradas y muy limitados y limitadas ahora mismo, pues así estamos. Pues además en invierno no pega el piestureo porque hace frío, ¿no? Y nos va a enseñar los pies a ir. Sí, en invierno pega todo. Sí, sí, sí. Bueno, yo iría descalzada todos los días. Aunque también soy muy partidaria de los zapatos, claro. ¿Eso es un disco de Shakira, Piel descalzo? ¿O una canción? Sí, de los buenos. Te conocía buenos discos, por cierto. Ahí está. Ay, maje, me acaba de enamorar. De cuando Shakira era Shakira. Sí, totalmente. No lo que se ha convertido ahora. Era temazo detrás de temazo. Esos discos a que te los sabes de pe a pa, porque yo me mesé todas las canciones de esos discos. Y fíjate que has mencionado antes tu querido Cabo de Gata, y también se me ha ido la cabeza el Pepe de Arrosa, el padre, con aquella canción de los lagartos de la tele, o lagartos de V, del Cabo... No, no, lagartos no, perdón, de JR, la canción de JR. Cantaba del Cabo de Gata hasta Finisterre. Hay que ver la gente cómo está con JR. Ya es que soy... ¿Ah? Un friki. Qué grande. Un friki. Muy bueno, cultura musical. A mí me nombra cualquier cosa, ¡bum! Se me viene una canción a la cabeza. Pero siempre... Es un programa, ¿eh? Sí, sí. Te digo ya. Es un programa de... No salto una frase, y el siguiente o la siguiente tiene que salir por canción. Sí, sí. Ahí te lo dejo. Canciones antiguas, pero yo nunca tiro de repertorio actual, porque... ¿Qué hay hoy en día? Quitando Pablo Alborán, que hay un día que merezca la pena. Bueno, bueno. Sí que hay cositas que se están haciendo bien. No, 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 no. Todo se ha ido por el reggaetón, todo se ha ido por el reggaetón, y ya nadie es lo que era. Bueno, ya tenemos una muestra suficiente. Está chula, ¿eh? Polín. Ya, esto lo defenderé otro día. Eso, otro día. Pero es que están haciendo cosas maravillosas en música. Bueno, bueno, bueno. Y te digo. Eso tiene debate. Eso tiene debate. Vale, lo veo. Lo dejamos para otro día. Vale. Que esto es un tutorial, a fin de cuentas. Lo diría, ¿eh? Ojo al tutorial. Esto es un tutorial de tecnología. ¿Cuándo será mía? Sí. Tecnología. ¿Cuándo será mía? Sí, sí, yo pudiera. Bueno. Ahora, bueno. Voy a cortar. Sí. La gente que está viendo. No, no. No, voy a cortar el programa de grabación. No contigo, ojo. La gente que está viendo el video de YouTube. Veis que voy a cortar. Pauso grabación. Guardo grabación. Y ahora mismo ya he grabado este trozo con Maje y conmigo. He grabado el escritorio con el sonido del navegador en Firefox. Si yo me voy aquí, yo ya cierro simple Screen Recorder. Yo ya me voy a mi carpeta personal, porque es mía personal e intransferible. Y me voy a vídeos, que es donde se va el vídeo que he grabado. Aquí vemos un nuevo vídeo que voy a renombrarlo como Maje Yoyo, por ejemplo. Maje-Yoyo. ¿Ha visto que te he puesto a ti primero y no yo primero? Bueno. Maje-Yoyo. Si yo abro el reproductor, nada, un segundito para que veáis que se ha grabado. En vídeo, en mi escritorio, con el audio de Maje y el audio mío. Abro aquí mínimamente unos segundos. Vamos a ver. En este momento le hemos puesto un poquito más de velocidad para llegar a tiempo. Bueno, cultura musical. ¡Ay, qué maravilla, Maje! Hasta en vídeo tiene una bonita voz. Hasta en vídeo. Tú no la has escuchado, pero sí la gente que está viendo el vídeo lo ha escuchado. Bueno, ahora ya tenemos un vídeo en .mkv, contenedor.mkv, de la conversación de Maje y la conversación mía, que podía haber sido un POSCA, pero un tutorial podía haber sido un POSCA, o podía haber sido cualquier otra cosa. Ahora, ¿qué hacemos con este vídeo? Porque es un vídeo en un audio. Pues, muy fácilmente, simplemente abrimos el editor de audio a Audacity. ¿Lo conoces, Maje? Por supuesto. Eso es. Mira, por fin ya veo que te defiende la tecnología como... Esto sí, ¿eh? O sea, este sí ha sido real, ¿eh? Bueno. Pues, lo que hacemos es agarrar, agarrar, porque a mí me ve mucha gente de Latinoamérica y no quiero decir coger, quiero decir agarrar. Quiero decir agarrar, coger, agarrar, leñe, que me confundo. Sí, me gustaría coger también. Un saludo a la gente de Latinoamérica. Ahora, con el puntero de ratón, agarro el vídeo de la charla de Maje y mía, lo muestro dentro de Audacity, ¿ok? Aquí tenéis las fabulosas ondas de audio dentro de Audacity. Voy a darle a reposición en segundos para que veáis nuevamente. ¡Guau! ¡Ay, qué maravilla, Maje! Está en la parte que dices perimetrados y perimetradas. Bueno, y ahora simplemente, simplemente si queremos ya, pues, limpiar el audio, le pasamos el filtro de ruido, le pasamos una compresión para comprimir un poco el audio, que salgamos más guapos y más guapas, etc. Ya eso, cada uno que haga lo que quiera, en cada uno en su casa hay dios la de tos, como se suele decir el dicho. Pero adelante con el sibaritismo auditivo. El sibaritismo auditivo, fíjate que no había escuchado nunca esa expresión, sibaritismo. ¡Chao, niño! Habéis visto, por cierto, a la gente que está viendo el video de YouTube, habéis visto, por cierto, que yo tengo Audacity abierto, tengo el navegador Firefox por ahí de atrás, que no importa que no lo tenga abierto, lo vas a tener minimizado, porque en morning.fm es un servicio de audio, puedes tener el navegador ahí minimizado y no te estorbes y sigues hablando aquí con la otra persona. Bueno, entonces yo ya tengo seleccionado, tengo dentro de Audacity este MKV, que es un vídeo. Ahora simplemente yo le digo, pues está en archivo. Una vez que tengo todo el audio ya seleccionado y todo el audio preparado, lo he limpiado, le he puesto compresión, le he puesto mi sintonía si quiero, si no, pues así simplemente. La voz de imagen ya es suficientemente melodiosa, no tiene que taparla la música, así que con ella sola se basta. Y bueno, pues archivo, exportar, y ya lo podemos exportar en mp3, en WAF, en OGG, lo que queramos. Yo, por ejemplo, voy a exportar ya en mp3 y le voy a decir que se guarde aquí mismo en mi directorio personal en YoYo, le digo guardar, le pongo aquí un nombre, una etiqueta, plan, 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 esto mismo, aceptar, ok, ok, ok. Y ya está, ya está exportado a mp3, ahora yo me voy a mi directorio personal, que lo tengo aquí, donde pone carpeta personal, evidentemente, y veis el punto mp3 ya exportado, maje-yoyo, yo lo hago ahora mismo con el reproductor. Sí, en el viernes no pega todo, sí, 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 voy, yo iría descalzada todos los días. Y ahí está, ahí tenéis ya el audio de la conversación de maje y mía, que previamente había grabado en vídeo en mi escritorio con Simple Screen Recorder. Ya tenemos esa charla, ese podcast, esa lo que quieras, grabado, preparado y listo para subir a Ivo, a Spreaker, a cualquier otro sitio donde tú te defiendas, donde tú tengas alojado tu podcast. Lo hemos hecho, vuelvo a repetir, con Simple Screen Recorder, pensando en los equipos que son un poco más modestos en temas hardware, porque OBS, es cierto que OBS tira de muchos recursos y OBS, a mí, por ejemplo, me deja el PC tontorrón, calentón y me lo deja totalmente temblando. Máje, ¿qué te ha parecido el tutorial? Un espectáculo, me pareció un espectáculo y nada, o sea, sin palabras estoy. Pues así de simple, yo es que me gusta, yo me gusta. Pues mira, cuando tú vayas a tu televisión, evidentemente soy una televisión de importancia y hay trabajando técnicos que han estudiado para eso, no como yo. Sí, muy bonicos. Claro, tú también, ¿eh? Tú también has estudiado, qué flipes. Yo estudié, yo no acabé ni la EGB. Mira, lo que tú haces, cada práctica, cada tutorial, esto en mi mundo se llama estudiar, ¿eh? Cuidado con la educación reglada y demás y cuidado con la educación apasionada, que es un poquito a lo que nos dedicamos también mucha gente. Educación apasionada, que hoy me estás descubriendo unos términos tremendos. Bueno, pues gracias. Sí, varitas aduitivos, educación apasionada, madre mía. ¿Qué más cosas, qué más cosas de estas guardas dentro de ti? No sé, hoy tengo esta solo. Otro día ya veremos. Bueno, lo que yo no sé, aquí está. Pues bueno, yo no te quiero entretener mucho más, que tenemos pendiente, ya te lo digo aquí, para que sean testigos. La gente que nos va a escuchar y nos va a ver, tenemos pendiente algunos episodios más, parados de momentos. Y bueno, simplemente decirle a la gente que, bueno, que ya habéis visto que se puede hacer desde OBS, como estáis viendo ahora mismo en YouTube, tengo OBS abierto y tengo Firefox minimizado. Voy explicando las cosas para la gente, más que que me escuchan audio, porque también la voy a subir en formato audio, para que se vaya haciendo una idea de lo que estoy haciendo, ¿no? Perfecto. Exactamente. Porque si lo explico simplemente como para YouTube, la gente que no ve el vídeo va a decir, este tío, ¿de qué va? ¿Es un poco tonto? ¿Es un poco tonto? Es que se ha dado un golpe en un pollete. Bueno, ¿qué veis que se puede hacer con OBS perfectamente teniendo activa la opción micrófono y la opción audio del escritorio? Pero, 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 como he dicho anteriormente, hay gente que OBS no le corre en el equipo porque su equipo de hardware sería una mejilla antigüillo. Así que simplemente me quedaría agradecerle, si encuentro dónde está el Firefox, lo tengo minimizado, aquí está. Me quedaría agradecerle enormemente a la compañera, a la amiga extraordinaria, Mage, que se ha prestado de manera voluntaria y totalmente gratuita. Ha sido un placer. A colaborar con este tutorial porque necesitaba, evidentemente, yo necesito una mujer, bueno, esto también va a sonar, bueno, que necesitaba una mujer al otro lado, una persona al otro lado. En este caso, sí, una mujer, como podía haber sido otra persona, que no fuera una mujer, evidentemente. Claro, se lo que venía siendo un ser humano. Un ser humano, sí. Con cierta disposición. A veces me lío, me lío, me lío y me encierro yo solo, Mage, y no me, y no, y digo, estoy espeso, estoy espeso. Bueno, es que esto es lo normal y con lo que tenemos encima cada vez más. Sí, estamos espesando todos y todas. Estamos una mejilla, pero eso, bueno, yo creo que, yo creo que pronto saldrá Modesta para un mayo de 2021. Ay, madre mía, ojalá, venga. Ojalá, sí, aceleramos. Mage, muchas gracias. A ti, Rey. Y, bueno, y a ti, por supuesto, y tú más. Y a la gente que ha visto este vídeo, ya, sí, me lo quieres decir tú, Mage, con esa preciosa voz. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete a mi canal, pon pon pon, pon, toda la cosa que se dice. Vale, vale. Venga, venga, a ver. Tú dímelo, yo te lo repito. Venga. Es que así me has subrayado. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Vale. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Suscríbete a mi canal. Suscríbete a su canal. Eso está. Activa la campanita para que YouTube te avise de nuevos vídeos. Criatura, activa la campanita y así te avisará YouTube de los nuevos vídeos. Y no dejes de compartir este vídeo con todo el mundo, hasta con tu cuñado ese de Real Madrid. Y comparte, comparte, comparte. Compartir es vivir. Comparte este vídeo. Compartir el regalo a su mano. Gracias, Mage. Un abrazo. A ti, amor. Hasta pronto. D. D.